Los alimentos y la electricidad tiraron al alza de la inflación en el mes de febrero hasta alcanzar una tasa del 6%, una décima menos de lo anticipado hace unos días y de la tasa de enero. Precisamente estos productos se han encarecido en un año un 16,6%. El IPC subió un 0,9% en febrero en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual hasta el 6% por el encarecimiento de la electricidad, de los paquetes turísticos y de los alimentos que dispararon sus precios un 16,6% respecto a febrero de 2022 según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. La inflación interanual definitiva de febrero es una décima inferior a la avanzada a finales del mes pasado cuando el INE apuntó a una tasa del 6,1% mientras que la subida mensual finalmente ha sido de nueve décimas frente al aumento del 1% estimado inicialmente. Según el INE, los precios de los alimentos crecieron en febrero un 16,6% en tasa interanual más de un punto por encima de la del mes anterior. En este comportamiento influyó el encarecimiento de las legumbres, hortalizas y la carne así como el hecho de que el pescado y el marisco bajasen sus precios menos que el año pasado.